Y ellos también llegan, pero con un acordeón y una guitarra, el dueto duetazo de Cain y Abel. Y ellos también llegan, pero con un acordeón y una guitarra, el dueto duetazo de Cain. Todo se goza de la gloria y la ilusión, en California también tengo una pollita, que es la que me hace que me duele el corazón. Soy troquero y me gusta ser borracho, soy pavolero y me gusta enamorar. Traigo dinero para estar con mis amigos, y la tequila no me gusta pantería. Sirvan las otras de cerveza, yo las pago, y que me toque una porque la acordeón. Por Dios santito, que pa' mi rojo golpe el pecho, y esa abuelita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco, por esas copas me rebote el corazón. Aunque malpaguen, vivan todas las mujeres, riendo por ella y aunque sea la perdición. A ver, Checo o Isidro, si de verdad enamoraran a una gringuita, ¿cómo le dirías? Es, Isidro, palabras cariñosas, de compromiso, o que suenen dulces, pero en inglés. Pues si es lo malo, ¿cómo le hago? Le hablaría como acá. No, 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 que si sabes algunas palabras, aunque sean sueltas. ¿Qué edad tiene? No, no, no. ¿Ninguna? No, no, de... ¿Y qué deseas, Ezequiel? Maestra Stitcher. Sí, pero vas a querer que te responda, que te enseño, ¿no? Y luego no vas a ver decirle qué. ¿Y tú, Checo, tampoco? No, yo estoy en la olla. Fíjate que una vez me tocó así, este, conversar con algunas personas de esas. Sí. Que traía, este, un carnal mío que vive por allá, ya tiene años, y él se fue a una tienda a traer de comer para sus hijos, y este, y la señora bien desesperada, ¿no? Ahí dejó a su hija y la señora, y me decía que la llevara, pero nomás a señas, ¿no? Y yo le decía que qué quería, me hacía con los dedos que caminara a buscarlo, ¿no? Me hacía, tu hermano me decía, ¿no? Hasta ahí la entendía nada más. Y este, y nunca pude llevarlas. Entonces, pues, si me aparece una de ellas, pues la dejo ir. No, ¿cómo crees? Háblale al Tamagotchi. Permítame. Él sí a lo mejor te sirve de traductor. No, a señas, ¿no? Sí. Es una manera muy clara y fácil, en cosas sencillas, claro. Sí, lo que es comer, dormir y besar es fácil de decir. Y hacer el amor, ¿qué vas a ver? Bueno. ¿De qué manera también te valgas? ¿Qué señas le daría yo? A ver, voy a estudiar las señas, ¿no? Sí. Por ejemplo, decirle, ven, con la mano, ¿no? Así. Ven. Ya que estuviera cerca de mí, decirle. ¡Ah! 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 ¿Cómo sería? ¡Ay! ¡Ah! No, no. Ahí vas a decir todo menos lo que quieras. Te vas a desechar de plano. Sí. No lo haces. Mejor no lo intentes. ¡Ah! Gracias.